hola sean todos bienvenidos a este su canal en el día de hoy le vamos a estar dando inicio al cuadernillo número 5 de sexto grado del nivel básico vamos a estar trabajando la actividad 1 y la actividad 2 si eres nuevo en este canal yo te invito a suscribirte a comentar a darle like y activar la campanita notificaciones sin más preámbulos comence nuestra primera actividad desarrollar el día de hoy tiene como título las partes del cuerpo en esta actividad dibujarás una silueta de tu cuerpo e irás completando durante varias actividades comenzará por lo que se ve de tu cuerpo por fuera recuerda que ya has dibujado figuras humanas utilizando como referencia figuras geométricas usarás la cartulina o papel de papelógrafo para hacer esto entrando lo que es nuestra primera tarea esta tiene como título la silueta de mi cuerpo aquí nosotros podemos observar que es para crear nos dice en la cartulina o papel de papelógrafo dibujarás una silueta humana con las proporciones que tienen los niños y niñas de 10 a 12 años aproximadamente ve al anexo número uno en la página 68 sigue atentamente las indicaciones para que puedas dibujar una silueta como esta que está aquí ustedes deben de ir a esos anexo se encuentra en la página 68 aquí están todos los pasos detalladamente de cómo ustedes van a dibujar su silueta lo voy a hacer así para no perder mucho tiempo y alargar tanto el vídeo ya que ustedes tienen que tratar de dibujarla ustedes mismos la traza con lápiz cuando esté lista borra las líneas verticales y horizontales y repasa el contorno de la figura con un marcador en la parte superior de la cartulina escribe un título que diga de frente es algo esencial que ustedes tienen que hacer simplemente van a ir a los anexo ahí están las indicaciones van a crear lo que es la silueta y después cuando terminen van a borrar las líneas horizontales y verticales y arriba le van a poner un título que diga de frente siguiendo el mismo con nuestra próxima tarea ya que esta es de creación nada más vamos a entrar a nuestra tarea 2 esta tiene como título partes del cuerpo humano observa tu propio cuerpo o el de otra persona identifica y nombra la mayor cantidad de partes externa que puedas o sea externa de afuera tanto del frente como de espada te dan un tiempecito para que haga esto haz una lista con esas partes del cuerpo tal vez conversando con otra persona puedas agregar partes que no tuviste en cuenta ya yo he realizado una pequeña lista de esta ustedes pueden agregar de la que usted entienda aquí yo tengo tarea 2 las partes de mi cuerpo cabeza hombro brazo antebrazo muñeca mano muslo rodilla tobillo y pie ustedes los nombres de las partes del cuerpo externa que ustedes se sepan pueden colocarlo aquí también para agrandar más su lista ahí mismo nos dice tarea 3 así es mi cuerpo observa la siguiente figura con los nombres de las partes del cuerpo humano que es esta figura que está aquí esta es la imagen número uno de este cuadernillo esta tiene como título las partes del cuerpo de frente y de espalda aquí podemos observar las diferentes partes empezamos de frente hombro brazo antebrazo muñeca mano muslo rodilla tobillo y pie estas partes que están aquí estas cuatro pertenecen a la pierna ya que la forma ahí mismo tenemos lo que es cabeza y cuello ya en el lado de la espalda tenemos aquí lo que es el homoplato el codo cadera pantorrilla talón y narga simplemente nosotros íbamos a observar y ver los nombres que tiene esta imagen seguido el mismo con esta tarea nos dice comparar tu lista con las 17 partes externa del cuerpo la lista que ustedes realizaron en la tarea anterior la va a comparar con esta que se muestra aquí en la imagen después de usted de compararla nos dice externa quiere decir en este caso que se ven por fuera puede ser que hayas anotado con otro nombre la misma parte por ejemplo pescueso en vez de cuello o batata en vez de pantorrilla nos dan un tiempecito para que nosotros organizemos nuestra lista nuevamente y la completemos nos dice la zona que permiten los movimientos del cuerpo se llaman articulaciones revisa si la escribiste en tu lista ya la leíste en la página 14 del cuadernillo número 4 ustedes en este caso pueden mirar cuadernillo y repasarla ya entrando lo que es nuestra tarea 4 nos dice poniendo rótulos traza líneas en la silueta que dibujaste como se ve en la imagen número uno que es esta imagen y escribe las partes del cuerpo humano que están en tu lista cuántas partes identificaste en este caso yo solamente le coloque cuatro de modo de ejemplo lo que es la cabeza el cuello mano y pies ustedes van a agregar todas las partes que ustedes tienen en su lista en su silueta la van a marcar a sí mismo con flechita o con una rayita pero tienen que hacerlo con todos seguido y mismo con nuestra próxima actividad que es la actividad o esta tiene como título leyendo de nuevo y pensando en esta actividad utilizará las palabras aprendida para escribir nuevas tarjetas de yo sé decir para usarla en el juego además revisará la ortografía de algunas palabras entrando lo que es nuestra primera tarea nos dice descripción de una parte del cuerpo aquí nosotros vamos a escribir en una hoja borrador nos dice lee de nuevo los rótulos que pusiste a la silueta elige una parte que puedas describir y decir para qué se usa nos da un tiempecito para hacer esto vamos a ir a nuestra silueta y vamos a seleccionar cualquiera de los nombres que ustedes hayan marcado después nos dice escribe en borrador una descripción de la parte que elegiste sea la mano los pies la cabeza el cuello la que ustedes hayan seleccionado aquí tiene un ejemplo de cómo hacer la descripción nos dice los pies están en la parte inferior de la piel con su forma alargada sostiene el peso del cuerpo también sirve para caminar yo he colocado un ejemplo de una descripción aquí yo tengo lo que es la descripción de la mano parte de las extremidades superiores que se utilizan para poder manipular objetos ustedes pueden seleccionar cualquier otra y darle lo que es la descripción de esta parte del cuerpo seguido ahí mismo nos dice revisa tu borrador asegúrate de que todas las palabras estén escritas correctamente y que hayas puesto la mayúscula y puntos que corresponden viendo ya lo que es nuestra próxima tarea nos dice areado ampliando el vocabulario ya identificaste partes externa del cuerpo piensa la familia de palabra de la palabra externa esta tiene que ver con su significado en las siguientes nube marca o colorea las palabras que son familia de la palabra externa te da un tiempecito para que pueda buscarla en este caso ya yo la marqué que es exterior fuera y externo que también es de afuera nos dice después prueba escribir la palabra externa sin mirar el cuadernillo luego comprueba si está bien escrita simplemente eso era lo que vamos a hacer en esta tarea ha sido todo espero que este vídeo les sirva de ayuda no dejen de suscribirse comentar y darle like y esperen un próximo video tutorial bye